Le decimos al gobierno de Chile que no estamos con ustedes, estamos con la gente y que por favor saquen a los milicos de las calles. Cállate, si nadie te está preguntando qué me está haciendo aquí o no. Hasta las rejas, lo puedo llevar hasta las rejas, hasta las rejas lo puedo llevar, vamos, 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 vamos. Ya, que estén bien, ya, que estén bien jóvenes. Mientras existan militares en la calle, estado de excepción, no votaremos ningún proyecto que tenga su origen al gobierno. Un antidepresivo para el pasillo 3. La indignación ciudadana por el abuso es a partir de la displicencia de aquellos ministros que han mandado al pueblo a comprar flores, aquellos ministros que han mandado al pueblo a precisamente levantarse más temprano. Para ella también. Gracias.